La estrella venezolana de los bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. es un especialista cuando se trata de batear el honrón al primer lanzamiento de un compromiso. Tanto es así que desde el mismo primer momento es un total peligro para los lanzadores rivales y por algo fue el MVP de la Liga Nacional en la temporada pasada. Pero aquí en Lidon ahora vemos algo parecido pero con un jugador totalmente diferente y ese es Emilio Bonifacio, capitán de los Tigres de Ilicel quien culminó con una de las mejores series regulares de su carrera en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. El jardinero azul fue cuarto en promedio de bateo con un total de 3.19 de averaje. En esta ocasión Emilio Bonifacio estuvo viendo los lanzamientos de Tart Alexander de los Leones del Ecogido y decidió hacer recordar al mismo Ronald Acuña Jr. El capitán no esperó mucho y le sacudió un enorme batazo que no tenía duda de irse del Parque Quiqueya para así lograr su primer honrón del round robin y también de la temporada regular y de qué manera. Cabe destacar que con un triple remolcador de dos carreras en este round robin el capitán Bonifacio empató a Luis Polonia con 14 con la marca histórica de triple del round robin semifinal en la historia de la Liga Invernal de República Dominicana. Sin más preámbulos quiero mostrarte el emocionante cuadrangular de Emilio Bonifacio al mismo primer lanzamiento del partido con la narración oficial de los narradores de los Leones del Leones del Ecogido. José Antonio y buenas noches a todos los televidentes. Feliz año ya estamos en el 2004 primera transmisión de la cadena de los Leones del Escogido en este nuevo año y ahí está de nuevo la repetición de Sirena al primer picheo Emilio Bonifacio bateando a la derecha pega cuadrangular y el Lisey marca la primera del partido. Los Leones hoy con el debut de Starling en el último video. Descogido por el principio. ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado el canal, dale like a participar del canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.